En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, en este día viernes ya 12 de noviembre. Una cordial bienvenida para hablar del desenlace para el deporte Estolima en su Copa Nissan Sudamericana y por supuesto el fútbol que se avecina en el fin de semana. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, con los muchos correos, Einer Rolón nos dice o lamenta que Paolo Maldini, que se retiró en 2009 y en la selección en el 2002, no haya podido disfrutar de un título con su selección en el Mundial, que lo había podido tener, porque el técnico Lippi lo tenía en sus planes, pero él decidió retirarse. Bueno, lamentable por el señor. Julián Zanin nos dice, y llegaron varios correos sobre el mismo tema, que el gentilicio de la gente nacida en Manchester es mancuniano. Es cierto. ¿Quién sabe en español? Mancuniano, eso sí es cierto, e inclusive en inglés es también algo parecido. Pero varios, varios y muchos oyentes, les agradecemos, nos hicieron la precisión. Hola, Iván. Aquí hay un señor, Julián de la Osa. Él no sabe cuál es el gol más rápido de la historia, pero encontré uno de Maradona, él se imagina jugando en Italia con el Nápoles. Es saque de medio campo, se la toca un compañero, la levanta haciendo finta y patea el arco colgando al arquero. Pero contó él seis segundos, bueno, puede ser, puede ser algo más rápido. El de aquí, el más rápido, tal vez fue el de, el de siete segundos. El de Carreño, ¿recuerda? Hace poquito. Hace poco este año, sí. El de Ariel Carreño, que compició con un gol de Bernardo Redín. Permítame, le doy un consejo a Carreño. Carreño, si vas a usar ese casco protector, hay que amarrárselo. ¿Usted vio lo que le pasó en el Partido Nacional? No, no vio. Él llevaba las tiras sueltas, eso tiene una, una, una zaparazadera. Si le llegan a arrar de la tira, lo dematen. Claro, un defensa le, él arrancó adelante de él y el defensa no encontró más. En vez de echarle mano a la camiseta, le jaló la tira del casco y se lo tumbó. De manera Carreño, que no le dé la oportunidad a amar. Como hace el arquero del Chelsea, que está realmente protegido, bien, ¿no? Pero, pero, ¿sabe que en estos días vi a Seck quitarse el casco protector en un segundo tiempo? ¿A quién? A Seck, el portero del Chelsea. Uy, pero hacía, se había vuelto una cosa normal en él. Cosa que me pareció muy rara porque entiendo que es una determinación médica, que lo tiene que usar de protección. Y en el caso de Carreño es lo mismo, Carreño, hay que amarrárselo porque aquí hay mucho jugador que no se pone a pensar en la cosa médica, sino que jale. Y le jalaron. Bueno. Brian Jesús Arias Cuellar, escribe un mensaje larguísimo, nos hace todo un comentario del partido en Teto Lima. Pues el muchacho tiene 18 años, está, creo que, practicando para ser periodista deportivo. Siga practicando, pero mándenle eso a sus profesores. Aquí dice que, aquí hay un señor, y son varios, Leonardo Rivera, espero que denuncien lo que le pasó al Deporte Estolima. Nada, eso fue una barbaridad. Gol legítimo, un penal clarísimo a Perlaza, no había fue, mejor dicho, bueno, pero ya lo sabíamos y lo vamos a ver. Y de una vez le digo, y le digo de una vez, Iván, el árbitro del partido, Argentina-Colombia, en la Copa América, no sale de Amarilla y Torres los paraguayos. Amarilla, Torres y Simón. Bueno, pero me quedo con, de los tres me quedo con Simón, pero Amarilla sí es bandido ese. Mire, yo me puse a ver hoy la prensa argentina. Y no dicen nada. La Nación dice que el gol era legal, la jugada de gol era absolutamente legal y que hubo penalti. Sí, bueno. Clarín dice que el penalti fue, y lo había, que la jugada de gol fue bien anulada, y los bárbaros, insoportables de OLE dicen que bien anulado y que no hubo penalti. No están pintando. No, pero fue el gol. Pero, pero, escuché ayer, porque terminó el partido, la transmisión, y me fui para la casa, y me puse a ver, Toto Escobar Hernán, qué linda señal en alta definición. Ah, sí, sí, espectacular. Qué linda señal, y me puse, y oí a Niembro, y para Niembro fue, penalti, lo que le son a Perlaza, uno, y dos, la jugada de gol fue mal anulada, lo mismo que dijimos nosotros en la transmisión. No, no, es que eso se veía, es muy claro, el jugador del Tolima sube a buscar la pelota despreocupado del arquero, es más, el arquero se quedó ahí, sembrado en el piso. El arquero aplaude. No, hombre, qué horror, porque el arquero sí pensó que había fuera de lugar, nunca pensó que fuera a cabecearle el hombre. Pero el equipo sale muy bien. No, por eso no había, ni fuera de lugar. No, hermana, fue un robo a mano armada, un atraco. Ese es Carlos Amariña. Primero Simón, en Ibagué, les da una pena máxima que no existía, solamente en la cabeza de él, y ahora este otro, no, no, no le metió la mano al pobre Tolima, de una manera vergonzosa. Y en la Copa América vamos a tener ese problema, seguro, pero bueno, mira, a propósito de la selección Colombia. Y cuénteme, ¿y Bedoya? ¿Bedoya qué? Ah, debe estar en San Andrés. Pues Bedoya bien, Bedoya bien a todos los ágapes de los señores de la conferencia. Sí, están en Mardaco. Cada día están más barrigones, más barrigón, más barrigón, grondona, y Bedoya cada día más barrigón. Eso parece ser que tener una panza grande es sinónimo de directivo de fútbol. Sí, así es así. Yo podría haber sido directivo. Uf, fácilmente. Lo que pasa es que quizá no se lo hubieran soportado a sus compañeros. Pero mire, la selección Colombia, para que lo tenga en su agenda... ¿Le soporta usted? Mire, apunte en su agenda. El 2 de julio del año entrante ante Japón comienza la participación. Sí, que es el partido clave, Hernán. Es el partido bravo para nosotros, es el partido que hay que ganar. Ese partido hay que, de una vez, contarle a Gómez que de pronto no le gusta viajar. Hay que conseguir videos de la selección japonesa, pero yo le advierto, es un equipo correlón y movedizo. No sé si será bueno. ¿Puedo prestar los que tengo de la Copa del Mundo de Japón, donde hizo un buen trabajo Japón? Préstele, préstele. No, porque no me vaya a pasar lo mismo que me pasaba en unos cuantos años que le ofrecí videos del partido de Rumania, y me dijeron que no, que aquí eso no se usaba. Afortunadamente ya Maturona parece que va entendiendo, y entonces Maturona salió con una frase que me parece que es absolutamente... Dice, lo importante es conocer los rivales para poder planificar. Muy bien, entonces, de una vez, que él como manager vaya y vea a jugar a Japón y vayan sacando las conclusiones para que no nos vayan a asustar, como nos pasó con Hagi, que estamos convencidos que era nosotros, y ellos jugaban de vez en cuando, y no, resulta que en Rumania jugó mucho más que nosotros. Japón es movedizo, correlón, y va a ser complicado. Y tiene ese onda que juega bien, y no tiene más, no, tiene dos o tres jugadores buenos. Eso es el 2 de julio. El 6 de julio Colombia enfrenta a Argentina. Mira, ahí hay un factor diferente. La selección Colombia, cada vez que enfrenta con la Argentina, se crecen los jugadores, no sé por qué, y está el morbo del 5 a 0, y son partidos diferentes. Pero yo creo que hay un conocimiento pleno de los equipos de los jugadores que van a integrar a la Argentina. El primer partido lo jugamos en San Juan de Jujuy, por arriba, en la frontera con Bolivia. Exactamente, el segundo en Santa Fe. Y después jugamos en Santa Fe. Exactamente. Y nos queda el partido con Bolivia en el cierre, en el mismo estadio. Que también lo jugamos en Santa Fe. En el estadio de Colón de Santa Fe. Esos son los partidos, don Felipe Mejía nos los confirma. ¿Cuántos habitantes tiene de Santa Fe? No, no sé, pero no es muy grande, creo yo, no sé. El que puede saber es Giovanni Hernández, o Grisales, o Bedoya, alguno de ellos. Bueno, espéreme que tiene usted correo, que estoy buscando los míos, pero no los encuentro. Ah, nos manda... Jonathan Camilo Cárdenas dice que otra vez el gordo de Luca nos organizó con Argentina. Ah, eso es eso. ¿Cuál ha sido el último jugador brasileño en salir campeón? ¿Sabe una cosa, Hernán? A mí me parece que el sorteo fue muy favorable a nosotros. Sí, está bueno. Fue muy favorable. Es decir, nosotros ahí, Bolivia, no creo que sea una... No, 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 no. Es peligro. Y con Japón estamos mano a mano, pueden jugar. Y avanzan dos, ¿no? Y había que poner uno de los tres. Peor fue el grupo de Chile, Chile, Perú, México y Uruguay. El grupo es complicadísimo. Para los oyentes interesados, a propósito del gentilicio de los nacidos en Manchester, mancuniano, se puede ver en la página www.wikilengua.org, ahí se puede ver. Rodrigo Cerón pregunta, yo le digo, y usted me dice cuál le gusta más allá. ¿Romario o Ronaldo? Romario. ¿Que el gordo Ronaldo? Romario. ¿Le gustaba más Romario? Romario. Jugar más fino. ¿Batistuta o Crespo? Batistuta. Estoy de acuerdo. ¿Xavi o Iniesta? Xavi. ¿Asprilla o el tren Valencia? Ah, sí, no, Asprilla. Diego Osorio o Roberto Carlos. Uy, verá. No, ese sí no, no tiene ni punto de comparación. Roberto Carlos. Ah, no, debe ser Roberto Carlos el de aquí, ¿no? Será. No creo que sea Roberto Carlos el brasilero. No, si es el brasilero, pero vive en España pues desde los 10 años. Él nació en Cali. En Cali, exactamente, 21 años. Tengo una imagen, una foto vieja, no sé si le llegó a usted la foto de una selección Colombia. No, 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 no. Está Pedro Sape. Sí, señor. El flaco Rodríguez. Jaime Rodríguez, el colombino. Sí, el que sigue es un muchacho, usted lo recuerda, Ortega. Ese se llama Ortega, el Samario. Yo lo entrevisté hace poco. El Samario, Ortega, uno que estuvo en Millonarios. Y en Santa Fe. Y en el... Muy llamada Ortega. Ay, bueno, ya me voy a acordar de Ortega. Está Henry Caicedo. La mosca Caicedo. Está el Mene Segrera. Hermenegildo, que vive en Santa Marta. Sí. Y Jaime Morón. Que en paz descanse el cartagenero. Abajo, ojo, es un equipo de ensueño este. Víctor Campas. Sí, señor. Ernesto Díaz. Que en paz descanse, puntero. El viejo Willy. Wellington Ortiz. Alejandro Brandt. Y Arturo Segovia. No, mejor dicho, con otros delanteros. Pues parémoslos en la cancha. No, no, no. Serían Sape. Wellington. Yo lo arranco de arriba, de adelante para atrás. Wellington. Campas va por la izquierda. Y pondrían ese día, Ernesto Díaz, un poco como delantero centro. Me imagino. O Campas. Porque... No, y Morón. Ahí está Morón. No, mejor dicho. Lo que no encuentro es los cinco defensas. Creo que el Mene Segrera y Ortega son los centrales. Los centrales se go... No, no, no. Los centrales son Jaime Rodríguez. Jaime Rodríguez. Segrera, delante de ellos. Segovia, por un lado. Ay, la mosca Caicedo. Y el otro. La mosca Caicedo, marcando punta. Recuerda que la mosca jugaba de todo. Ese equipo debía tener mucho gol y poca problema en la defensa. Así visto, pues como está. Hombre, Iván. Es que me dio risa por... Ese equipo creo que era uno que dirigió el técnico Tosa Vecilinovic. Está de camiseta blanca. Que estuvo... Está de camiseta blanca. Ah, con la franja cruzada. Sí, sí, es el equipo de la época de Tosa. Oye, mi Iván, me da simpatía con el señor Diego Corrales. Elegante, es oírlo discutir desde hace cinco años. Me pregunta, ¿usted qué toma para aguantarse? Y al señor Mejía, que se la pasa hablando, se parece a mi mujer. Habla, habla. No, tampoco es. Es un estilo, don Diego, no se preocupe. Y María Alejandra Lázaro Durán, estudiante de ciencia política. Y, ah, eso es una petición que nos hace. Hola, Iván. Ah, aquí está lo de Julio Caiza. Juan Gutiérrez nos manda unos datos de Casano. Dice, fue un puntero de derecho que llegó para el Medellín. Sí. Con Alberto de Luca, traído por Ramachote, cuando el equipo regresó después de su fallida temporada en Barranca. Es cierto. Este Casano, el regular para abajo, siempre lo hacía de guayo rojo y saludaba en la famosa tribuna de Corea. Tribuna todo el frente de la vieja preferencia. Allí se reunían los hinchas bravos de aquella época. Todavía recuerdo, no se sabe a quién les entrega de un ramo de flores. Y el amigo se retiraba agradeciendo. Un jugador que le pegaba duro al balón y metió goles de tiro libre aquí fue Alberto Evaristo. Tiene toda la razón. Ese señor Evaristo nos hizo cinco goles a nosotros en un campeonato. Es uno de los récords de Copa América. Pero ese es el brasileño, Evaristo Macedo. Claro, ¿y ese quién es? Este es un argentino, Alberto Evaristo, que había jugado en River. Vino a millonarios. Le hablo de los años... Esa copa ni ha vuelto a instancia finales de la Copa del Mundo. Ah, no. Sí, bueno, pero es una sanción, no, pero no. Físicamente... Moral. No lo sancionaron. No... Oye, ese sorteo... ¿Usted vio las balotas que tenía el gordo de Luca? No, no, no. Que cae en una esponja y restato. Esa pinta de Luca, esa panza de grondona. Ah, ese señor... Qué pena con él lo que voy a decir, toco madera. Pero ese señor presidente de la confederación tiene un tufillo agladiólo que lo... Donde se pueden ver todos los partidos de la prestigiosa UEFA Champions League. Con transmisión hasta de seis partidos en exclusiva por fecha en la fase de... Ah, ese señor... Qué pena con él lo que voy a decir, toco madera. Pero ese señor presidente de la confederación tiene un tufillo agladiólo que lo... Donde se pueden ver... Señor presidente de la confederación tiene un tufillo agladiólo que lo... Donde se pueden ver todos los partidos de la prestigiosa UEFA Champions League. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Iván, le tengo una historia. Hay un abogado que se llama Miguel Barrios. Con él conversé anoche porque tenía la noticia y la confirmé. Me la habían contado. El señor Miguel Barrios, él y millonarios, han embargado el lote donde juegan millonarios, donde entrenan a millonarios. El famoso lote de toda la vida. Lo han embargado... Y ya hay un pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá procediendo al embargo. Por dos sencillas razones. Primera, porque el lote nunca estuvo en la figura de extinción de dominio. Y en segundo lugar, ante la ineficacia e inoperancia de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Cumplido el plazo, la Dirección Nacional de Estupefacientes salió con un chorro de baba, no vendió, no hizo nada. Entonces, millonarios entendió que la mejor manera era embargar el lote, respetando la participación que tiene estupefacientes. ¿Por qué? Porque entonces ahora millonarios va a pedir avalúo, un nuevo avalúo del lote, procede a la venta del lote, de acuerdo al fallo del Tribunal Superior, y reparte entre tres, entre estupefacientes, que en el 30%, los honorarios del señor Miguel Barrios, que entiendo es un abogado de millonarios hace 12 años, y lo que le corresponde a millonarios. Y le pregunté al señor Miguel Barrios, ¿por qué? Me dijo, porque es que usted ha visto cómo está la Dirección Nacional de Estupefacientes, que están averiguando qué es lo que tienen, qué es lo que han hecho, y nosotros nos adelantamos a asegurar que el lote no vaya a desaparecer, ¿no? Eso entre Albornoz, este Figueroa, y Plazas, el, el, ¿cómo se llama? ¿El General Plaza? Plaza Esbega. Plaza Esbega, eso fue triste, y hay que ver la labor que cumplió estupefacientes en acabar, el desgreño, la incapacidad, el manejo del tema de millonarios, fueron terribles. No, no, por eso. O sea, Albornoz, ese Albornoz, ojalá lo investiguen bien investigadito, ahí sí que le van a encontrar cosas. Pero mire, Estupefacientes tiene el 30% del lote, tenía la orden de vender el lote, y le dieron un plazo, le dijeron, por ejemplo, tiene... un fallo del Tribunal Superior. Sí, un año para que vende el lote, no lo vendió, se dejó, bueno, pensé que con ese desorden que hay, ya que van a ponerse a vender, no saben qué es lo que tienen. si se les pasan y aparecen en manos de otros, ¿no? Por eso, entonces, me parece un problema. ¿Para qué hacen las cosas? Las propiedades que les quitan los narcos, cuando se las quitan, están bellas, resplandecientes, porque los tipos las cuidan mucho, y después hay que ver lo que son ruinas ambulantes. No, 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 y se ha descubierto que entregaban lote... Se las pagaban entre ellos, no, 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 pagaban... Mire, por ejemplo, el problema que hay, en algún edificio, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, extinción de dominio de dos o tres apartamentos, ¿cierto? Los arrendaban a cualquier precio, pero al estupefaciente se le olvida que hay que pagar mantenimiento, impuesto predial, entonces eso es un rollo, ¿no? Un horror. Eso sí, en la Dirección yo creo que van a tener que terminarla, pero bueno, Millonarios al menos salvó un billete. Señor... Quiero decirle que todo eso fue en los gobiernos de Uribe, el desgreño, la incapacidad y el manejo de los bienes propiados, todos en el gobierno de Uribe, yo espero que este señor Santos logre rescatar esa entidad, otra más en la cadena de corrupción de los gobiernos de Uribe. ¿Sabe cuántos predios o así, entre inmuebles, automóviles, predios y movientes tienen? No. 70 mil, y no saben qué hacer con eso. Ni ellos saben, Hernán, ni ellos saben. Bueno, señor, Nelson Francisco Rencón Moreno nos recuerda que Sergio Galván es el único tipo en Colombia que ha marcado de a 5 goles en 3 partidos distintos. Marcó en el 97 con el Once Caldas contra el Cúcuta, marcó en el 99 con Once Caldas contra América, y le volvió a marcar en el 2006 con Nacional contra América. ¿Tres tripletas de 5? Tres de 5, sí. Muy bien. Señor, una pausa, por favor. No, perdóneme, tres tripletas de 5, no. Tres de 5. Tres de 5, sí. Acaba de decir usted una barbaridad. Sí, sí. Bórrela, por favor. Sí, ya. Devuelvan y bórrenla. Muy bien, señor. ¿Y cómo se dice tripletas? Tres tripletas de 5. Mire, señor, permítame que hay que hacer una pausa, por favor, aquí en el Pulso de Caracol. ¿Qué condiciones? Este es el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Águila, sin igual y siempre igual, presenta en Caracol las noticias deportivas. Mire, Iván, yo creo que la gente entiende, y nosotros también, que, pues hombre, destacar lo del Tolima, sí, muy bien lo del Tolima, sabemos los problemas. Los problemas no. El equivocado arbitraje, el señor Amarilla, que se sabía que iba a tener problemas. Y del señor Simón. Y del señor Simón, de manera que ahí hay que llorar más, porque el equipo jugó bien, además. Se les advirtió y se les dijo, pero ellos no tienen peso y no tenemos peso. Y el señor Bedoya algún día tendrá que responder por el fútbol, que al menos dejar de estar pensando en hacer carrera dentro de la confederación para llegar a la FIFA. Bueno. Que se preocupe por quienes lo eligen en Colombia. Pero si llega a la FIFA, sea por monedos para darnos una mano en el asunto arbitral, porque si estamos marcados. Pero bueno. Bueno, tenemos selección Colombia. A ver, vamos por parte. ¿Usted tiene la lista? Yo tengo la lista de este equipo que el próximo domingo se reúne en el Hotel Parque 97. Ah, sí. Sí, señor. Sí. Bueno. Los arqueros son Breiner, Castillo y Neco Martínez. Están en Colombia. Los defensas. Sergio Tálvaro, Carlos Valdés, Johnny Ergonzález y Luis Núñez. Tres del Santa Fe. Tres de Santa Fe. Y uno del Once Caldas. Y uno del Caldas. Los volantes. John Valencia. Once Caldas. Víctor Ibarbo. Nacional. Julian Anchico. Santa Fe. Diego Chará. Ah, vea. John Piafara. Estaba esperando. Cristian Marrugo y Giovanni Hernández. Bueno. Que es la gran novedad. Sí. Los delanteros. Giovanni Moreno. Sí. Jackson Martínez. Dairo Moreno. Fernando Uribe. Y Dorlan Pavón. ¿Qué pasaría con el pelado? ¿Qué pasó con el peladito de Darwin? No, no. Pero vienen de afuera, no vienen sino jugadores. Giovanni Moreno y Jackson. Sí, y tengo otra pregunta. ¿Qué pasó con Dairo Moreno? Ah, no, sí está. No, ahí está. Está Dairo. Está Dairo. Yo le repito los volantes. Valencia, Chará y Biafara, los volantes centrales. Sí. Los volantes externos, los volantes de costado son Ibarbo, Anchico y Marrugo. Sí. Y Giovanni Hernández, el 10. Ya. Y los delanteros son Media Punta, Giovanni Moreno y delanteros Puntas, Jackson Martínez, Dairo Moreno, Fernando Uribe y Dorlan Pavón. Sobre la convocatoria no tiene nada que ver, pero sí es bueno puntualizar esto. Mire, Cristian Marrugo tuvo un problema de hipertensión. Y usted sabe que uno de los primeros medicamentos que envían es un diurético para que la persona elimine fácilmente, ¿no es cierto? No retenga líquido. Sí. El muchacho está tomando ese diurético. Ese diurético desafortunadamente da positivo en control antidoping. No solamente a Marrugo. Si a mí me lo hacen, también da positivo. Entonces el Tolima puso en conocimiento de la comisión médica lo que el jugador está tomando por prescripción médica. Pero desafortunadamente el positivo sigue dando en el control antidoping. Yo no sé cómo resolverán eso en el futuro. Pero el jugador no está tomando por otra cosa diferente a un diurético, ¿no? Bueno, de aquí vale la pena destacar, Hernán, que no llamaron a Wilder Medina, ¿no? No, está bien, pero en que otra cosa le dieron mucho anoche. Le dieron mucho, Hernán, pero es que también recibió todo el partido de espaldas. Tiene que aprender a jugar de una manera diferente. No puede jugar a toda hora de espaldas. Tiene que aprender a cruzarse en diagonal, a hacer unos movimientos diferentes. Ahí le faltó un poquito, pero... Hombre, Peláez, le tengo un tema. A ver, hombre. Apelando a su memoria, a su conocimiento. ¿En qué? No, no, por eso. A ver, ¿con qué estoy? Hoy en Clarín... Sí. ...en Clarín, hay una nota grande sobre Valeriano López. Sí. Y hay unos datos que quiero confrontar con usted. Dicen, por ejemplo, que Santiago Bernabéu vino a verlo. Y que el jugador, el tanque de casma, Valeriano López, le dijo que no estaba interesado en ir a Madrid, sino en volver a Lima. ¿Es cierto eso? Póngale cuidado. Yo nunca lo había oído. No, póngale cuidado. Eso sí puede ser cierto, por una razón. Valeriano López... Y que después, cuando volvió a Bernabéu, lo que no sé es el primer viaje, pero después dijo... No pude traer a López, pero me traje a Di Estefano. Es cierto. Le voy a decir por qué. Porque el Real Madrid juega en Colombia en el año 52, en Bogotá. Ya se había ido Valeriano López. Lo que pasa es que Valeriano... Valeriano juega en el 49 y 50. Pero Valeriano va y vuelve. Él va del Cali a Huracán de Buenos Aires y vuelve. Y en esa ida y venida es que seguramente lo contactan... Lo contacta el señor Bernabéu. ¿Cómo es que se llama? Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, sí. Pero yo creo que sí hubo. Lo que pasa es que Valeriano... Pero vino dos veces Santiago Bernabéu y yo qué creo que... Ah, no, no, no. No sé. Dos veces no. Yo sé que vino una vez, sí. Pero cuando vino fue a llevarse a Di Estefano. Él realmente no se lleva a Di Estefano. Acuerde que Di Estefano... Lo primero que hicieron en España fue el Barcelona. Fue el primero que hizo los trámites. Y por esa razón tuvieron que ponerse de acuerdo Barcelona y Real Madrid. Y ahí fue donde intervino Senior. Y lo más curioso fue que propusieron esto. Que un año jugara con Real y otro con Barcelona. Y el Barcelona dijo no. Esa fue la solución que encontró el régimen franquista para no perder a Di Estefano que llegaba al Barça. Y ahí sí salió el Barça. Entonces como en esa época y ahora pues el régimen siempre ayuda al Real Madrid. Franco no está, señor. Franco ya falleció. Franco ya falleció. Pero hay cosas que siguen manejándose igual. Bueno, lo cierto es que el Barcelona dijo no. Ese reglo no me sirve. Eso no tiene nada de esa. Era salomónica la decisión. Sí, pero no. Y el mismo jugador no lo aceptó. Él no lo aceptó. Y en el libro de mi vieja cuenta por qué no lo aceptó. Mi vieja es un... Aclarémosle a los... Esa es la que escribió Di Estefano. Aclarémosle a los oyentes que Valeriano López, un centroantero peruano. Apodado el tanque de Casma donde había nacido. Fue un gran cabeceador y un hombre de vida chévere. Hay un dato estadístico que trae el artículo que me llamó la atención. Este hombre le dan 207 goles en 199 partidos. Lo cual lo ubica en un rango similar al de Arthur Fredenreich y a Bernabé Ferreira. Los únicos tres delanteros suramericanos con más de un gol por partido de promedio. Ah, en promedio. Sí, sí. En promedio. ¿Usted sabía esa? No, esa no la sabía yo. Y hay otra que me parece que es pura anécdota. Yo no sé hasta dónde sea cierto. Pero dice que el tipo fumaba mucho, Valeriano, y que armaba los cigarrillos con dólares. Yo no sé si con dólares porque el cuento que siempre yo escuché en Cali hace muchos años... Es que ya metía, ¿no? Los primeros que trajeron la marihuana a Colombia eran los jugadores peruanos. Algunos jugadores peruanos. Sí, sí. Eso decían. Y la anécdota también dice que era tan buen cabeceador que un día le cerraron un bar, esos que bajaban la reja de madera, y el hombre se tiró de plancha en cabeza y se metió. Dicen que, no sé si sea cierto, que el día del debut de Julio Cossi le metió tres de cabeza. Sí, 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 un cabe... sí, el tipo sí era un cabeceador. Era un cabeceador, el tanque de casma. ¿Qué tipo cuando se levantaba? Tres... Además, muy amigo de Guillermo Barbadillo. Ese tipo. Bueno, la nota está hoy en Clarín sobre Valeriano López. Vale la pena a usted que le guste todo eso. Sí, señor. Voy a buscarla. Le quiero recordar a los oyentes que mañana el baile en Colombia es así de fútbol. Quindío juega a las 3.30 visitando al Pereira en Cartago. Y Santa Fe recibe a Luila en el Campín a las 6.20. El domingo Medellín va con Millonarios a las 3.30. A esa misma hora Tolima recibe a Nacional en Ibagué. Equidad Cali. Este es el partido clave de la fecha. Este y el de Cúcuta Deportivo. Pero va Equidad Cali en Techo a las 3.30. En Vigado Junior 3.30. Cortuloa Once Caldas 3.30. Cartagena Cúcuta 3.30 en Magangué. Y América Chico 3.30. Van todos los partidos en el mismo horario y van advirtiendo que se puede ver el de Magangué. Y seguramente se verá también el de Techo, ¿no? La Equidad Deportivo Cali. Dice que se va a ver el de Magangué. No sé cómo van a hacer con esa flyaway para llevarla hasta Magangué en este momento con este invierno. Bueno, si me tengan un desplazamiento. Porque ahí están peleando Cali. Bueno, y a todas estas Millonarios. Y dicen que ese hombre del maletín ya va por esas sabanas de Bolívar, por el Magdalena. Rumbo a Magangué. ¿Qué equipos están interesados en que se caiga el Cúcuta, que es el que está metido? Cali. Uno. Cali. ¿Y Millonarios? Millonarios. Cali y Millonarios. América no, ¿no? No. América tendría que jugar de triple banda y no tienen con qué pagarle a los jugadores. Mucho menos van a tener con qué hacer en este momento inserciones. Un incentivo, señor, se llama eso. Hombre, hay un cuento muy grande en la red hoy. ¿De qué? Es el cuento de Fox. Resulta que los señores de Fox Sports colgaron en la página en el día de ayer, cerca de las 12 del día, que el sorteo había dado a Uruguay, Colombia, Perú y México. Y vieron los grupos. Y los grupos salieron completamente diferentes cuando se hizo el sorteo, ¿de verdad? Entonces, el delegado venezolano, el señor Esquivel, nuestro señor Esquivel, dice, ¿con qué derecho estos señores decían que ya estaba el grupo? Y los chilenos protestaron. Y alguien insinuó que había una manipulación de los grupos. Y alguien escribió en Chile, dijo, este es el nuevo pulpo, Paul, pero se murió muy rápido. Ay, quiero decir, eso nunca ha habido manipulación en los sorteos. Usted que es muy suspicioso. Y con De Luca, menos. Nunca, nunca. Eso sí ha sido cristalino. Y con De Luca, mucho menos. Esas manos de ese gordo jamás han hecho una trapizonda. En la primera vez el sábado tenemos tres partidos y el domingo uno. Río Negro recibe Itagüí. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va eso? Uy, eso es... El grupo A está empatado. ¿Cómo le parece? Itagüí, Río Negro, Magdalena, Real Santander, cada uno tres puntos. En el B, en cambio, Bogotá tiene ya seis. Pasto tiene tres. Patriotas tres. Y Bucaramanga ninguno. Entonces, hay clásico en Antioquia, Río Negro, Itagüí. Real Santander recibe a Magdalena en Bucaramanga. Patriotas en Tunja, Bucaramanga. Y el domingo, Pasto recibe la visita de Bogotá. Estamos hablando de la primera vez. Buscando el equipo que ascienda directamente y esperando cuál es el segundo que va a repechaje. Ayer marcó un gol a Abel Aguilar. ¿Ah, sí? La victoria del Málaga, que arrancó ganando gracias a Málaga. ¿El Málaga o el Hércules? No, ganó el Málaga. Tres a dos al Hércules. Ah. Pero Abel Aguilar jugando con el Hércules. Es que Abel juega con el Hércules. Por eso. Pero ganó el Málaga, tres por dos. Le ganó el Málaga. Y ese había echado al Tengu hace poco. Eh. Pero el fútbol es así, señor. Fue el debut de Pellegrini. Ah, bueno. Se quedó... O sea que ya ha descartado para Chile, ¿no? Le tengo dos de Muriño. ¿Por cuál quiere que la arranque? ¿La buena o la mala? Yo espero que sea después de este mensaje y esta pausa. Destopa unas águilas y celebra sin igual y siempre igual. Oídese el extendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El lunes Iván es festivo, pero de todas maneras ese día se llevará a cabo el sorteo de los cuadrangulares, ¿no? Ahí estarán los muchachos de Caracol haciendo todo el trabajo. Muy bien, perfecto. Estarán informando a los oyentes. Bueno, dos noticias de Muriño. A ver, ¿cuál? La primera. Le metieron dos fechas de suspensión por la expulsión de esta semana en el partido de la Copa del Rey, donde trató muy mal al árbitro. Sí. La sacó barata porque se esperaban tres, solamente dos. Y la segunda. Manolo Preciado es el técnico del Sporting de Gijón que juega este domingo contra el Real Madrid. Y Manolo Preciado le dijo en una rueda de prensa a Muriño que era un canalla, un canalla, por atreverse a insinuar que el Sporting de Gijón le había regalado el partido al Barcelona en las primeras fechas. Ese Muriño, un comentario también, no es la primera vez que lo expulsan, ¿no? A Muriño. No, no, él en Italia tuvo mucho problema. En Italia creo que no. Y a los árbitros les hacía señales y gestos y diría suspendido. No, mire, creo que fueron cuatro o cinco las expulsiones en Italia, de manera que en España esperan que esta no sea la última, ¿no? Bueno, hola, Iván, ¿qué nos recomienda para este fin de semana? Le recomiendo un buen partido el domingo entre el Barcelona y el Villarreal, el segundo contra el tercero en la Liga Española. Ese es un buen partido. Y le recomiendo el clásico de Milán, Milán-Inter, donde jugarán los colombianos. Iván Ramiro Yepes y Mario Alberto Yepes, perdón, Iván Ramiro Córdoba y Mario Alberto Yepes, creo que por primera y última vez en su vida los dos titulares. Y entre otras, el lunes no tenemos el clásico Boca-River, clásico, dije, fíjese que no es eso. No, no, eso va el martes. Ah, va el martes. Eso va el martes, ese partido de evaluado y de media petaca. Contra el equipo, puesto tres y puesto dieciocho, no puede ser un buen partido, Hernán. A mí es que me da la impresión, Iván, que viendo a Tolima, de pronto algún jugador llamó la atención en el sur, ¿sabe? ¿De pronto echará? Ayer, Chará, en el primer tiempo muy discreto, en el segundo se soltó a jugar, y el muchacho jugó muy bien. ¿Encuentro en la llamada de esta convocatoria, de esta selección? Me parece que Hernández Gómez entendió el mensaje que estábamos dando sobre el muchador, sobre ese chorón terrestre, pues mucho más Diego Chará. Bueno, espero que lo hagas para yo. Entre otras, Iván, quedó confirmado que el Perú no trae jugadores de Europa, ¿no? No. Ni Colombia tampoco, pues. Perú, al que le dar oportunidades, al que está aquí en Bogotá. Pero sabe que ese miércoles, el miércoles 17, hay unos buenos partidos. Mire, está un España-Portugal que se va a jugar en el Estadio Daluz, el Estadio del Benfica. Y hay un partido muy interesante entre Brasil y Argentina en Doha, en Arabia. Esos son dos buenos partidos. ¿Cuánto pagarán? Yo sé que Brasil tiene un caché de un millón de dólares. Y no sé cuánto tendrá Argentina. Pero... Grande también. Y grande también, digo, pero allá... Problema de plata no tiene para pagar. ¿Usted sabe que Argentina cobraba más con Maradona de técnico que sin Maradona de técnico? ¿Ah, sí? Cobraba por la presencia de Maradona. Ah. Eso lo hacía Mancuso. Mancuso. Mancuso lo que llevaba al bigote. El que arreglaba... Hay tres ausentes para ese partido. A ver. Están ausentes. Pastore y Milito con Brasil. Eh, perdón, con Argentina. Y está descartado Pato por Brasil. Pero un momentico, aclare cuál Milito, porque el del Barcelona le lesionó. El del Barcelona está lesionado. Ah, Gabriel Milito. El defensor. Sí, ese tiene rotura de femoral, de bíceps femoral, y va de dos meses. Hola, Iván, pero es increíble, ¿no? Del Bosque convocó toda la selección campeona del mundo. El único jugador que nos llamó es a Navas, que se encuentra lesionado. Y otro... El resto van todos para ese partido. ¿Sabe quién? También qué brasileño se pierde el partido. Alexandre Pato. Lesionado. Sí, sí, ya le lo conté. Ah, se nos va a contar Argentina. Bueno. Eh, le recomiendo para el fútbol brasileño, usted que tiene forma de verlo, un partido este fin de semana. ¿Cuál? El clásico entre Corinthians y Cruzeiro, en Pacaembu. No hay boletas, se vendió todo. Ajá, y va el gordo Ronaldo. Y es el duelo de los dos segundos. De los dos segundos. Eh, Iván, la novela de Bielsa no termina, ¿no? Ahora le sacaron un cuento que él tenía un contrato firmado o privado con Nichols en la selección chilena. Con Mike Nichols, sí. Y él dice que no, que no. O sea, como quien dice que tenía un contrato por encima y otro por debajo de la mesa, pero no, él dice que no. No, usted así como me recomienda ese partido de Brasil, quiero decirle que Fluminense, que es el líder, recibe a Goyaz. Ah, entre otras, Iván, anoche avanzó Goyaz, ¿no? Sí. En la Niza. Tendremos cero a Bahí. Sí. Señor, ¿sabe qué? Tendremos un finalista brasilero entre Goyaz y Palmeiras. No, no. Puchol completa. Ah, sí, sí, tiene razón. Claro, porque en la otra... Sí, es un finalista brasilero, sí, y en la otra es Liga contra Independiente. Las llaves, sí, o sea... Puchol completa ante Villarreal, el partido 500, como azulgrana. Y en otra noticia, el Barça, el Sport dice que a Felay, el holandés, ya es jugador del cuadro culé. Señor, el tiempo terminó y la cita, no olvides, para el martes, el martes a la 1 a 07 en el pulso del fútbol. Hombre, ¿qué hacemos con los bandidos de la confederación, hombre? No dales tanta pa. Y seguro que vienen aquí, eso... No, no, se desviven. Ahí mismo Bedoya y su pancita, les abren todos los restaurantes, los atamos como reyes, y vienen y nos roban cada vez que pueden. Amarilla. Una vergüenza. Amarilla, amarilla. Señor, el tiempo terminó. A que amarilla nos pita el Brasil, el Argentina, Colombia. Eso es lo que yo le digo, amarilla o torre, de ahí no vamos a salir. Gracias por acompañarnos. O Simón. O Simón. Muchas gracias por acompañarnos en el Pulso del Fútbol. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol. Con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez.